Después de muchos días de frío aquí en Huejutla, amigos, hoy nuevamente está la feria, todo lo que da, así es que andamos haciendo un recorrido por aquí. Espero me acompañen, vamos a ver qué tal está, porque sí estaba, días pasados hacía mucho frío, como les comento. Hoy ya se mejoró el tiempo, ya está activo todo esto, así es que acompáñenme a este recorrido, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.